Bueno, me pusieron el aire acondicionado, ¿verdad? ¿Por qué estaba furioso este señor? ¿Por qué vino a tirar las cosas en el piso? ¿Por qué dijo el señor que hizo esto? Por varios motivos. Los motivos que esto está saliendo perfecto, pues, y como ellos están viendo que está saliendo perfecto, pues, de causa, pues, que, como que rencor, o no sé qué cosa, pues, ¿no? Pero le explico. Ya, primero, uno de los, el principal motivo fue que la medicina que aceptaron en el hospital de COVID, lo tenían que dar porque saben que hay robo. Ellos, la anterior persona que me atendió en ese lugar, en Medicina Express, yo le dije, ¿no?, que le quería presentar documentos. Me dijo, no, no, está bien. Yo sé que han hecho esto. Ella fue lo que me dijo, sí. Esta gente, yo no sé por qué lo hace estas cosas. Eso fue lo que dijo la mujer. Y la mujer fue reemplazada por esta mujer ahora, otra mujer que está ahí. Y esta mujer solo tuvo que ver en el computador, nada más, pero antes de ella, yo tengo una atención en recepción. Y en recepción vieron mi estado, cómo me encuentro yo, mis pagos y todo eso. Lo vieron ahí. Y de ahí me mandaron a la persona que me atendió. Y de ahí fue que me dieron el acceso a la medicina. La mujer lo vio en el computador, llamó a la doctora, y la doctora, ya pues, ellos ya vieron la parte administrativa, le enviaron a la doctora que envíe la receta a Procar. Y ella me dijo, ¿a dónde quiere que lo envíe? A Procar. Yo no lo voy a enviar a otra parte, porque ese es el motivo por qué los liga a este lugar por el robo. Porque si yo me desligo de ellos, de Procar, para que lo envíen para acá, y ellos me han estado dando la medicina, ellos se desligan del robo, y continúan robando. Entonces, yo le dije Procar nuevamente. Entonces, ellos lo van a enviar. Entonces, por eso este señor está furioso, ya, porque no se puede evitar que esto me lo den, porque el señor dice, yo no lo digo, el señor dice que si yo me empujo un poquito más en el hospital de Jacobi, sale el robo. Y esto, el señor lo dijo, tiene que ver con el juicio con personas que están relacionadas a el robo en el hospital de Jacobi. Pero, eso yo no sé si decirlo, pero es como algo que todavía se mantiene ahí, ya, y que el señor lo sabe. Yo más o menos que lo sé, pero el señor me lo dice así. Ya, ahora lo estoy escuchando. Ya, el segundo motivo por qué este señor se puso así es porque en la mañana temprano yo ubiqué un computador donde estaba en el desayuno y me estaban haciendo, los ojos se me caían de sueño porque ellos lo estaban provocando. cuando yo salí de hacer la investigación de la, del, del, de la computadora, de la, Apple Mini, no, no, Apple Mini no era, la, la otra computadora. Acá lo están borrando, están ahí, pues, ¿no? Cuando yo hice la investigación de eso, eh, empezó a caerse en los ojos, estaban como dormidos, ¿no? Pero no era motivo, pero ellos lo estaban haciendo. Cuando yo salí del comedor no había vigilancia, se fueron. Habían dos personas, el que, yo le digo, el descuidado, que han natado con la barba y el pelo crecido y una mujer y los dos se fueron. Cuando yo vine para acá, eh, yo había dejado el, este, el enlace de la computadora que yo había visto, en Best Buy, eh, por mil doscientos noventa, algo así, mil doscientos noventa. Es la computadora, la que, la básica, básica, pero tiene, tiene, eh, 16 de RAM y 512 de memoria. Eso ayuda a la RAM a que no se complique con, cuando hay exigencias. Entonces, eso estaba bien y estaba barato, sale mil trescientos y los mil trescientos ya nos queda un rastro como para que está tranquilo con las mensualidades que tengo que pagar. Y eso, pues, eso había salido perfecto y se pegó en Facebook y tuvo que durar como un minuto para que baje porque no querían que lo deje ahí. ¿Y por qué? Porque ellos, eh, cuando yo, eh, como no bajaba, eh, yo esperé un momento y después fui a revisar por otra parte y ya no lo encontré, el mismo que yo había subido a Facebook, ya no lo encontré, el mismo, la misma computadora. Y no quería que yo, pues, ellos varíen el precio. O sea, los precios cuando yo fui a buscar ya estaban por cuatro mil, dos mil, tres mil, mil quinientos, mil novecientos y no había ninguno del precio que yo había encontrado. Pero, bueno, cuando yo llegué acá, ya, este, bajó y, este, el enlace y encontré la computadora. Mil trescientos y es una computadora que, que tiene la, las cosas que, bueno, por lo que yo escucho está bien, ¿no? Pero ir para allá, voy a ver cómo funciona, eh, voy a ver que esté bien, que sea la original, eh, tengo que ver que, que, que la caja esté igual como el, bueno, las cosas que tengo que ver para seguridad como me la entregan y ya, ¿no? Me interesa, por eso estaba molesto. O sea, eran dos cosas, ¿no? Había solucionado una al computador y otra que, ya, pues, allá, allá en el hospital, Jacobi, me dieron la aceptación porque a ellos no les conviene problemas. A la hospital, Jacobi, saben que todo está ahí en línea, mi foto, mi, eh, la cuenta que debo, eh, cómo se hizo pagos anteriores a, a mi, a mi salida de ahí, en la, cuando subinternado, se hicieron pagos por, eh, por los que los, como la, lo que, lo que me atendieron, ya, se hizo pagos pero con la firma digital. O sea, todo eso está por ahí, pues, ¿no? y el señor bien claro dice que si empuja un poquito más se les cae todo y por eso está más molesto, porque, ¿cómo va a ser que alguien venga acá y me rope la, me bote la ropa al piso, ¿no? como si, como si esto fuera, pues, ¿no? Que vendría él a hacer un desorden acá y, bueno, ahí hizo un desorden también y como, y no hay respeto, ¿no? O sea, que como si yo fuera un, un borracho o un drogadicto a quien le tenga que pedir oye, estás haciendo algo mal, ¿no? Pero, ¿qué estoy haciendo de mal? ¿no? Esto no lo pagan ellos, esto lo tuve yo, ¿no? De lo que nosotros hicimos de la, de la ruta de reciclaje, esto se va haciendo dólares mensuales. Si no dan dinero, no dan ropa, no dan zapatos, no hay nada, ¿qué viene a reclamar acá? ¿Qué es lo que viene a reclamar? ¿Con qué derecho viene a reclamar? ¿No? Y, bueno, ahora el resultado de todo esto el señor me estaba diciendo, pues, solo estaba esperando que venga para acá y me haga el reclamo acá y acá es donde iba a caer, pero, pues, son cosas, ¿no? que yo escucho, ¿no? Y, y están acá, cada vez que yo tengo una intervención se ponen cerca acá. ¿Por qué me, si me bajaron el pantalón? ¿Sí? ¿Mr. Barrera? que falta poco, falta poco para que esto se, se pueda ver mejor, pero, salió todo perfecto, ¿no? Bueno, la cosa es esperar, pues, yo tengo paciencia, yo no me desespero, las cosas las veo así como, como las veo, y voy al detalle, ¿no? Porque, si el señor dice que tiene, cómo sacar el robo administrativo por allá, por el hospital Jacobi, es porque, lo va a hacer, que es posible, sígnes, el señor acaba de agregar algo que yo escuché en el hospital Jacobi, sin necesidad de comprar la computadora, eso, pues, suficiente, con eso, desarmo todo, lo que están haciendo, pero, bueno, yo les comunico esto que acabo de escuchar, y sigo comunicando, ¿no? Lo que, lo que más me alegró, es el momento que, que yo me explicaba, pues, ¿cómo será esto, no? Pero, el señor me dijo que, esto es filipenses, el cuerpo de la humillación, eso es lo que dijo el señor, y, el cuerpo de la humillación, es todo lo que me han hecho, pues, todos los exámenes que me han hecho, por acá, que la uña, que, se puso negra, por acá, ya no hay nada de eso, se puso negra en la uña, se, se partió, se quebró, y como que se estaba comiendo la carne también, y, no pasó nada, estuve internado, pues, ustedes vieron como estaba, ¿no? Pero son cosas que, yo experimento, y, y se las comento, ¿no? Y esperemos, pues, ¿no? Que, el cuerpo de la humillación, es verdad, eso es lo cierto, y hay un cambio, y, recuerdo el cambio, que ahora el señor, nuevamente lo cambia, eh, yo estuve en, trabajando en la cervecería, yo era jefe de grupo, y ahí estaba adelante, eh, bueno, esas son las cosas que, me están midiendo las imágenes, ya, yo como jefe de grupo, estoy frente a una, a la puerta de ingreso, hay una garita de control, acá, recepción de empleados, para este lado, y acá, recepción de, de personal, eh, terceros, que vienen a trabajar a la compañía, entonces, yo tengo que ver los tres lados, y tengo que ver la salida de, de, de camiones, que salen con mercadería, fuera de la planta, y, yo tengo que revisarlo, y tengo que ver la factura, tengo que ver lo que sale, y tengo que ver todas esas cosas, ¿ya? ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? Yo trabajaba ahí, y, en la noche sucedió lo que, dice, la zarza, de la zarza, ya, yo estaba ahí, y eso, Dios lo relacionó, a esto, a la zarza, justamente, pasó que yo estaba con, yo, esa noche todavía, yo no era jefe de grupo, perdón, yo no era jefe de grupo, yo era, vigilante con un perro, canino, me dicen, ¿ya? Y yo estaba, con mi perro, un perro que se llamaba, Pelé, bien grande, un doberman, y el perro, pues, estaba ahí, ¿no? Sucede que, yo, tengo la soga, amarrada a mi mano, y, la suelto para, porque, algo me molestaba en el pecho, yo meto la mano en el pecho, porque, algo me molestaba en el corazón, o es como, como una, es como, como les digo, como una, un fuerte dolor, que entró en el pecho, pero, de momento, yo metí la mano, y, y la volví a sacar, y, eso fue lo que pasó, y esto, el señor lo relacionó con la zarza, lo que pasó con, Moisés, cuando se acercó a hablar con el señor, y, le hizo que la mano la meta, en la, en la chaqueta, y, y la sacó, y ustedes ven, el cambio que hubo, la, el cambio que va a haber, por eso que el señor, me dijo que suba la, mi foto, cuando, está, yo estoy tomando, una cerveza con, Alfonso, y José Luis al lado, ambos lados, y, el señor la separó, y me puso a mí solo, para, saber, quienes son los que ingresan, ¿no? o sea, todavía no hay nada definido, pero, ya, el señor tiene lista, eso yo lo que escuché, entonces, eso lo que, el cambio que podía haber hoy día, pues, ¿no? o sea, es un momento de tensión, se ajusta el momento de tensión, pero, no entraron, pues, ¿no? el momento de tensión, tiene que suceder, ¿ya? pero, como, esto nunca ha sucedido, y tenemos que experimentar algo nuevo, yo, y el que, se ponga, entonces, tiene que suceder, y, pero, hay, pues, ¿no? hay, o sea, como esto, el señor no se manifiesta, con presencia física, por eso que, están estas cosas de averiguando, ¿no? y yo, por, por fe, es que escucho, y por fe estoy acá, por fe, me enteré que soy ciudadano, por fe, me enteré que, hay, hay, mucho dinero, que fácilmente a una persona, la pueden matar, ¿no? ¿por qué no matar a una persona, que es millonaria, y que los documentos, se le ha robado, vean mi caso, ¿no? Una persona, que no tiene los documentos, reclama los documentos, sabe que le han robado, todo el mundo se ríe de esto, los que están a favor de ellos, ¿no? yo le he visto, ¿por qué no me van a entregar los documentos? Porque es mucho dinero, y como yo me enteré, ¿cómo me enteré? ¿Cómo es que yo estoy peleando algo que, que con justicia reclamo, ¿no? Pero tampoco no lo voy a regalar, porque esto de recibir, una propina de 50 dólares semanales, por, por, dice, ya bueno, te robaste todo el dinero, pero ya, dame los 50,